Suplico por favor a la señora directora del Colegio Einstein y a los jóvenes seminaristas para que por favor pasen al frente. Quiero comentarles que el Ministerio de Educación premia a nivel nacional a 12 establecimientos educativos del nivel medio del ciclo diversificado y en esta ocasión entre 165 mil, un promedio de 165 mil graduandos que hay a nivel nacional el Colegio Einstein con los estudiantes de bachillerato en computación han hecho uno de los trabajos que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación y en esa es una de las razones por las que de igual forma estamos reconociendo el trabajo del Colegio Científico Tecnológico. En ese sentido, por favor, quisiera que le brindemos un cálido aplauso al Colegio por este triunfo a nivel nacional que ha obtenido a través de los estudiantes del seminario. Buen día para todas y todos. En esta oportunidad les haré entrega de cinco diplomas de reconocimiento al trabajo desarrollado por los estudiantes del Colegio Einstein y Santo. Asimismo, llamamos al joven Adolfo Emanuel Graciás-Contre. El título del seminario fue Atención Alimentaria y Nutricional en caso de emergencias provocadas por fenómenos naturales. Ahora sí, invitamos a la directora departamental, licenciada Sonia Alciera Solís Basariegos, a que por favor haga entrega del reconocimiento al Colegio Científico Tecnológico Einstein. Es gratificante para esta dirección departamental hacer la entrega de este reconocimiento muy merecido a los estudiantes que con su esfuerzo y el proyecto han ocupado un lugar satanales nacionales 25 de noviembre de 2015 y aparece la firma de la directora departamental para quien es un privilegio servir y hacer este homenaje a ustedes que se lo han ganado y esperando en Dios que sigan cosechando triunfos. Nos felicito y continúen bregando por la calidad del camino del departamento y en este caso de San Antonio Sancho. Un día agradecer antes que todo a nuestro padre creador por permitirnos estar acá, a cada uno de los directivos de las unidades que representan la dirección departamental de educación por tan bonito evento, a cada uno de estos angelitos que nos han demostrado esa voz preciosa que tienen y felicitando al docente que los dirige, cada uno de ustedes, padres de familia, compañeros. Estamos muy orgullosos de ser parte de la familia del Colegio Científico Einstein, porque así nos identificamos como una familia, y orgullosos de poderle entregar a nuestra patria el primer grupo de profesionales, y se los digo de todo corazón, es el primer grupo de cinco estudiantes que estamos sacando de bachillerato en ciencias y letras como orientación en computación. Y realmente cuando nos dieron la noticia nos sentíamos tan felices, porque en cada proyecto que se lleva a cabo en el Einstein se entrega el corazón y si no, que se los diga a Juan Pablo, y es por ello que este proyecto conjuntamente que los estudiantes realizaron fue un proyecto que sabemos que va a servir para nuestra nación. Es un proyecto que se hizo de corazón, es un proyecto de calidad. Entonces, así es como nosotros nos sentimos hoy orgullosos de ser parte de un éxito más en nuestra Guatemala linda. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los organizadores, y de nuevo a nuestro Padre Celestial. Gracias. 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 Gracias.